Ah, que dejan la novela grabando. Entonces acá en la iglesia están cantándole a Dios y alabanzas al Señor y ponen unas caras angelicales y parece que se van para el cielo en ese momento. Pero después cuando están allá frente al televisor, si lo que están viendo es lucha libre, se tiran hasta contra el piso. Si están viendo boxeo, le tiran hasta un puñetazo a la mujer. Y si están viendo una de esas novelas adúlteras que hay por ahí, ¡ay, ay, ay! ¡Ah! A la mujer, la mujer se va a ver a toda mirando allá para la pantalla. Mirando el hombre que está ahí con otra mujer que ya en las novelas hoy en día, mi amado hermano, lo único que falta es que hagan las relaciones íntimas a plena luz, a plena vista, porque ya casi no les quedan nada. ¡Ah! Y ahí se sientan supuestamente mujeres cristianas. Y antes decían que las novelas eran nada más que para la mujer. pero ahora hasta los hombres la ven. ¡Venga! Estoy hablando o no estoy hablando en esta noche, palabra de Dios. ¡Ah! Santo Dios, esto es lo que algunas personas llaman legalismo. Pero lo que algunas personas llaman legalismo, la Biblia lo llama nueva criatura. La Biblia lo llama transformación. La Biblia lo llama volver a nacer. La Biblia lo llama dejar las cosas de la carne para buscar las cosas del espíritu. ¡Alabado sea Dios en esta hora! Y la mujer no se da cuenta que mientras ella está ahí pendiente a ese hombre que está tan tremendo en la pantalla. que hacía tiempo, hacía tiempo que no veía un hombre así porque el esposo de ella perdió la figura hace mucho tiempo ya. Y no saben que hasta muchos de esos hombres que salen ahí, hasta homosexuales son. Y andan ahí, locas, bien, ahí. Y las pasiones dentro de la carne de ella moviéndose, pero no con el esposo. Sino que le gustaría encontrarse con un hombre así en su camino. Y las pasiones se están levantando en ella. Y ella no se está dando cuenta que mientras las pasiones se están levantando en ella y ella no puede mirar para el lado porque ella está loca ahí con lo que está pasando ahí. Y mire que yo doy tanta consejería de tantas personas que me llaman, hermano. La cantidad de mujeres que me llaman que si tengo sueños de fornicación por la noche que si no puedo dormir tranquilo que si tengo unos sueños tremendos mire que usted no sabe y mi primera pregunta ¿Usted ve novela? Y el otro de la línea parece que la línea se cayó. Y yo empiezo ¿De luego está ahí? Sí, sí, hermanito, estoy aquí. ¿Qué fue lo que usted dijo? Yo dije lo que usted escuchó porque de lo que tú estás metiendo dentro de tu alma de eso es que estás soñando por la noche. ¡Ah! El que se pone a buscar de Dios y a llenarse del Espíritu Santo por la noche de ángeles y si se aparece un demonio por la noche lo reprende y se acuesta a dormir tranquilo. ¡Alamados a Dios en esta!